Hola a todos, soy Irbono y hoy estamos aquí de nuevo en un nuevo 2.0 de Fórmula 1 2014 y bueno, hoy vamos a jugar lo que serían los libres de... y la clasificación de Austria del circuito de Spielberg, que bueno, no sé si tengo objetivos de más D, sí, sí tenemos objetivos de más D así que lo primero que vamos a hacer va a ser poner los reglajes aquí, perfecto porque estamos en seco, sí, la habilidad de lluvia 0% y vamos a poner el compuesto más duro, sí a ver cómo va nuestro compañero, vale, 3 a 5 y 2 a 5, perfecto, pues venga, vamos a hacer el objetivo de I más D mejora de respuesta del freno 5%, tiempo de batir 1.20, tienes que rodar por debajo del tiempo objetivo 3 registros seguidos, vale, 3 registros por debajo del 1.20 y bueno, este circuito que no me lo sé porque es la primera vez que lo corro en este juego, porque este es el primer juego en el que está el circuito así que venga, vamos allá bueno, pues no me sé el circuito, así que supongo que no lo conseguiremos la primera vamos a poner enriquecido y venga, vamos allá y venga la salida a vos es que tampoco sé cómo es tendré que que verla pero si la calificación haré vuelta, en vez de vuelta lanzada pues saldrá a pista normal así que venga, vamos allá ahí va, perfecto cuidado con esta curva que parece que hay aquí bastante cerrada en horquillas, bueno, casi horquillas y equipaje tenemos una recta bastante larga así que bueno, esta primera vuelta de reconocimiento nos puede servir pues para después marcar buenos tiempos porque esta supongo que será los peores tiempos con respecto a todos los que hagamos en este vídeo de hoy de libres y clasificación porque no puedo coger la primera que corro en este circuito cuidado que esta curva es un poquillo rápida vale, bien, perfecto vale, parece que aquí es una zona de curvas rápidas vale, bien, bien y este circuito parece que tiene bastantes rectas largas así que eso nos puede venir bastante bien para lo que sería mejor velocidad y poder adelantar, vale así que bueno, ya hemos dado la primera vuelta vale, bien vale, este tiempo no lo hemos conseguido así que bueno, ahora hay que intentarlo de nuevo bien, perfecto así que bueno, esta vuelta de un poco supongo que que la conseguirán porque nos hemos salido ahí bastante venga, vamos a poner la segunda a ver cuánto hacemos en esta a ver si mejoramos un poco vale, bien dos décimas vamos a ver la mierda venga, vamos a darle un poquito para atrás tal que aquí ahí va perfecto vale, mejora incluso un poquito más vale, bien activamos el RS perfecto y venga, vamos a por el siguiente vale, vale, bien, bien cuidado, derrapamos ahí un poquillo y bueno, habréis visto bueno, veréis mañana domingo que subiré el modo recreación y veréis que digo que es el primer punto cero pero no lo hay porque ya habréis visto estos dos vídeos en 2.0 y bueno, eso lo digo porque lo he grabado antes de esto porque ya que el vídeo es de 7 minutos así o 9 lo que dura el vídeo para ser más corto pues lo grabo primero para tener después más tiempo libre para lo que serían estos dos vídeos que suelen durar media hora cada uno y a ver si nos mete aquí este nos puede joder un poco a ver, tencelo siempre o no cada vale, venga, a ver si llegamos no sé si lo hemos conseguido o no pero bueno, eso lo veremos ahora no sé si me lo ha dado como válido o no pero bueno, vamos a seguir intentando mejorar vale, he frenado un poquito antes y ahora aquí me he colado tenemos que ir detrás al Bianchi y a Kobayashi me parece que es el otro, el Lotus bueno, el Lotus no el Catering que hay detrás que bueno, ya más o menos me voy a acordar de cómo se llama ese escudería que es la que como digo pues no me acordaba confundía siempre con Lotus que antes se llamaba también Lotus así que bueno una cosa más que vamos aquí aprendiendo y el circuito me parece bastante cortito así que supongo que tendrá bastantes vueltas vale, aquí hemos esperado un poco y venga vamos a por este ya último sector que aquí ya está la línea de meta detrás de estas dos curvas esta que parece un poquito más rápida que la siguiente vale, bien y esta parece ya que sí, puede que entre dentro de del objetivo, vale, bien perfecto bueno, Bianchi ha hecho 1.17 así que todavía tenemos muchísimo margen porque vale, que nuestro compañero haga 1.17 tenemos otro 1.19 quiere decir que hay todavía bastante margen además también quiere decir que bueno, a lo mejor puede que lleve el blando el compuesto blando y nosotros el compuesto duro y bueno, si veis que no miro mucho a cámara vale, no he pedido un segundo ahí si veis que no miro mucho a cámara es porque puede que me salga ya que el mirar para cámara como estoy haciendo ahora pues supone una pérdida de visibilidad de la carretera que parece aquí que estoy hablando con un profesional y bueno, que es verdad que pierdo lo seria la visibilidad de la carretera pues puede causar que me vaya a tomar por culo y la toda la luz sería la vuelta y si vamos en medio de una carrera pues que me adelanto así que bueno intentaré mirar solo si acaso en rectas en esta vuelta le estamos perdiendo bastante así que bueno lo más seguro es que si no mejoramos en esta pues entra a boxes y me meto a lo que serían los compuestos blando que lo ponga ahí pues intente mejorar aquí creo que no me va a dar no, no me ha dado bueno, aquí no porque igualmente va a ser lo mismo así que vamos a a volver al box vamos a poner lo que sería el compuesto blando y a ver que tiempo hacemos con el compuesto blando venga, vamos allá y aquí está el compuesto más blando ponemos el primero y a salir a ver marca 3 registros seguidos por debajo de 1.20.288 pues no hemos marcado ninguno así que perfecto así que vamos a intentarlo de nuevo ponemos enriquecido y venga vale vamos allá y encaramos las rectas de meta y metemos DRS y a tope tiempo actual allá va a que corre el cronómetro a por el 1.20.288 que es nuestro objetivo mira joder pero me parece que no he puesto el duro tío al final me parece que no he puesto el duro porque está con todo el amarillo si no he puesto el duro porque es digo el blando porque el blando era rojo pero bueno vamos a intentarlo de nuevo con este duro a ver si podemos conseguir y si no pues a joderse y a dar una vuelta más bueno una vuelta además así que venga vamos a por ello a ver si podemos en esta primera vuelta con este compuesto duro de nuevo pues intentarlo que no no creo que vaya a ser posible porque me acabo de salir de ahí de una manera vale vale nada nada me meto a vos y bueno le va a dar al escape bueno ya que está aquí la parada pues me voy a meter aquí la parada a la entrada vale aquí está me meto por aquí seguimos girando y perfecto vale bueno vamos a ver como son los boxes también que no lo habíamos visto parece que aquí Grojan creo que es y también entre nuestro compañero y venga vamos allá aquí está Grojan casi nos atraviesa así que venga vamos para adentro esto se puede saltar no no se puede saltar así que venga han hablado si han hablado por whatsapp estoy grabando no se pueden atender los whatsapp así que venga vamos a a ponerlo blandos que finalmente no los hemos puesto no sé por qué pero yo le he dado a ponerlo vale ahora ahora sí y venga objetivo de imagen venga vamos allá y vamos a ahora pues a intentarlo de nuevo venga vamos allá tío pero por qué me ponen el duro por qué me coño me ponen el duro si yo le he dado al blando tío a ver si bueno supongo que será porque el objetivo es con el con el duro para mejorar lo que sería el desgaste que se desgaste es menos lo duro así que bueno habrá que intentarlo porque es que los hago muy justitos lo que serían los tiempos y entonces pues va a ser un poco jodido porque no me ha al mínimo para que cometa un fallo va a suponer que no vamos a conseguir la vuelta y como eso no pase la tercera vuelta me voy a quedar en todo le metemos el DRS ahora estamos ahí a Chilto y vamos a a por esta curva que es un poquito jodida vale bien lo hemos hecho bien y a ver cuánto marca con el hechizo en un sector porque como digo a la mínima que cometa con un error o que porque no es malgo se nos va a tomar por culo la vuelta y son tres seguidas así que como la caguemos en una de lo que sería la segunda o en la tercera me voy a joder mucho y si no todavía tenemos que hacer la clasificación así que este vídeo se va a largar un pulito por lo que parece bien estamos ya aquí en el tercer sector vamos a ver cuál es el tiempo que hacemos mira me salió un poco ahí venga nada venga vamos a por otra pero es que se me quita lo que sería lo de el tiempo de la vuelta no sé por qué pero se me quita así que bueno ahora no sé si me contará creemos que sí como tenga que salir y entrar pues me voy a cagar en todo y voy a pasar del puto objetivo de más D vamos porque para mejorar un 5% de gasto de los neumáticos paso de llevarme aquí media hora así que venga vamos a intentarlo hasta la última vuelta y si bajo el tiempo y no me pone nada pues a tomar por culo el objetivo de más D lo digo así de claro yo no me voy a llevar aquí media hora intentándolo porque todavía tengo que grabar también la carrera y la clasificación va dentro de este vídeo pero la carrera pues siempre se suele ir a la media hora claro media hora opción no es que se grabe ahí en un momento venga vamos allá a tope y ya por el momento 1.04 vale está vuelta parece que va un poquito más justita vale venga esta parece que sí esta parece que sí vale venga 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 aunque no sé si me estará contando no porque ha puesto antes que no estaba superado así que no sé si habrá que entrar y salir pero bueno esperemos que no pero como sea así me voy a cagar en todo sería eso una cosa que deberían mejorar vale pues aquí ya con esto la hemos cagado lo suficiente como para no conseguirlo así que bueno si veo ya que en el segundo en este sector que hemos perdido bastante pues me meto a boxes me meto a la clasificación y a pensar en lo que sería la carrera porque esto es objetivo es bastante chungo ah mira si ahora llevamos el pujones he empezado lo habéis visto he empezado lo que sería esta tanda con los blandos serían los blandos y ahora se me han puesto de repente los duros cuando me he fijado pero que mejor le está pasando aquí no sé si habrá apreciado lo que sería el cambio a sería blando pero me acabo de dar cuenta ahora mismo que llevo los blandos puestos porque es que yo me he fijado que cuando he empezado lo que sería la tanda iba con duros que de hecho lo he comentado que que he dicho de hecho pues a lo mejor el objetivo era con los duros y no de repente lo tengo los blandos que mejor está pasando aquí no sé ni ni que cuando está pasando tío joder vaya paranoia o sea vale pues venga vámonos para adentro y a la clasificación chavales a ver en que puesto clasificamos en este circuito de Austin que bueno pues teniendo nuestro rival un tiempo de 1'17 en estos libres no creo que vayamos a conseguir adelantarle así que bueno vamos de hecho los vigésimos primero así que bueno vamos allá a los libres y no hay riesgo de lluvia en ningún ninguna de estos ninguna sesión hemos quedado los últimos finalmente nuestra compañera marca 1'17 y el mejor es 1'15 del Lewis Hamilton así que bueno chavales vamos a la clasificación habrá que intentarlo aquí con lo que podamos habrá que sacar todas nuestras armas para pasar a la Q2 y a ver qué objetivo nos ponen supongo que decimo quinto decimo cuarto algo de eso y a ver neumáticos vale bien están al 100% que no tendrás que no tendrás problema alguno en superar el corte no fuerzas demasiado y reglares rápido máximo a tope venga vamos a la vuelta lanzada y vamos allá vamos a por ese pase al Q2 que mira si pasamos al Q2 tenemos ya el objetivo completado ya que son 16 sería el 16º puesto el que tenemos que conseguir y eso pues es el último de la Q2 así que con pasar al Q2 ya tendremos el último completado que pues es lo que lo que nos hemos propuesto para este vídeo de hoy sigamos allá a ver cuanto marcamos voy a hacer una o dos vueltas me meteré a boxe veré qué tiempo hacen los demás y si veo que estoy en peligro o que me bajan pues saldré de nuevo a hacer otro tiempo aquí en esta reza pienso que deberían meter el TLS no lo han metido será por algo y vale marcamos un moradito que me cago en mi puta madre tío joder por meter una rueda ahí sería fuera de la trazada para que nos lían vale perfecto bien lo que tenemos detrás es todo rojo me parece no he visto el nombre cuando ha salido de boxes así bueno espero que no moleste yo creo que lo hemos dejado ya atrás vamos a meter un poquito sería la rueda en la hierba y ahora pues va a agarrar menos que no creo que influya eso a lo que sería los tiempos un periodo una décima o cosa así y vamos allá y a ver cuánto marcamos en esta primera vuelta a ver si ya me sé que los demás marcan un 15 o cosa así pero no sé si es con duro o con blanco así que bueno depende de lo que marquemos aquí ahora será que será 118 o cosa así vale 119 060 así que habrá que mejorar hay que mejorar ese tiempo así que venga porque sabiendo que nuestro compañero vale ahí le ha cagado un poco joder con la puta nariz no veo lo que pica con el puto resfriado así que venga luego de nuevo bueno sabiendo ya como digo que nuestros rivales pues hacen 1.17 1.16 pues no nos podemos conformar que aún este 1.19 aunque como digo pues no sé si es con blanco o con duro como sea con duro pues la llevamos un día para para pasar así que vamos allá hemos mejorado un medio segundo vamos a meter el DRS y perfecto vamos a por este segundo sector pero ya que ha metido 1.17 ahí así que ya sabemos que tenemos que hacer ese tiempo más o menos para para poder optar al objetivo como digo de la clasificación y si no pues habrá que conformarse con lo que nos quede vale mejor hay ahí un segundo hay un segundo acumulado así que lo más seguro es que hagamos 1.18 o 1.17 alto esperamos que sea más 1.17 alto para así tener más posibilidades así que vamos a por esta última curva vale salió bien y vale bien 1.17 bajo bien 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 nos hemos quedado a pocas décimas de nuestro compañero de equipo pero ya a 0.058 más concretamente vamos aquí atrás a este otro roso que veo McLaren no lo veo muy bien ahora creo que es todo roso sí todo roso y venga vernieca ha hecho 1.16 bueno empeorado y 0.20 que bueno se puede mejorar pero bueno ya no ya no se puede mejorar con esa salida de pista así que habrá que intentarlo la próxima la próxima vuelta aunque creo que me voy a meter a boxes que voy a a ver cuánto tiempo va a ser los demás porque estando ahí con Grosjean Grosjean que suele hacer un 15 un 14 pues supongo que podríamos estar ahí en el límite del objetivo pero bueno quedar en décimo séptima posición aunque no cumplísemos el activo está bastante bien para lo que sería una salida como sabéis suelo remontar bastante en las salidas aunque esta primera curva está bastante cerca y pues puede que sea un poquito difícil ahí coger velocidad para remontar así que venga lo metamos para adentro y a ver cuánto hacen los los demás pilotos que de momento estamos en la séptima posición que no vamos a quedarnos ahí ni de coña chavales así que vamos a como digo pues a ver cómo avanza esta primera sesión de clasificación está en Q1 y a ver si podemos optar a pasar a la Q2 que sería pues lo más beneficioso para conseguir el objetivo así que venga vamos allá y vamos a meternos aquí lo que sería la clasificación vamos séptimos y pasamos para abajo para abajo para abajo 14 18 vale quedan 8 minutos tenemos uno 17 vale uno 16 05 no creo que vayamos a conseguirlo así que bueno vamos a darle a tope al crono porque es que sinceramente uno 16 05 es demasiado porque demasiado sinceramente que es lo que tiene de hecho nuestro compañero Krojan así que bueno lo siento pero es que me veo incapaz de superar ese tiempo y pues para lo que sería meter minutos al vídeo y que fuese más largo y fuese más costoso de subir pues prefiero pasar así que bueno hemos clasificado al final esta 18 posición espero que os haya gustado este vídeo no hemos conseguido el objetivo porque era al final el 14 o mejor aunque nos ponía el 16 pero bueno como digo no lo hemos superado espero que os haya gustado esta clasificación este nuevo circuito de Austin y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos y nos vemos